Por los estantes de la librería que leo, hay cientos de libros esperando que tú los leas. Es por eso que los imperdibles de Tech Televisión desde ahora te mostrarán los mejores libros por cada categoría. Comencemos de inmediato con los 5 mejores libros que toda persona debiese leer en torno a divulgación científica. Si estás muy ocupado como para tomar clases que te permitan entender nuestro universo, pero aún así buscas una breve introducción a la materia, Astrofísica para gente apurada es el libro que tú estás buscando. Son muchas las personas que hoy quieren acercarse a la ciencia y una de las mejores formas es a través de estos libros de divulgación científica. Astrofísica para gente apurada en 12 breves capítulos da los conceptos claves y básicos para entender cuál es el lugar que ocupamos en el universo, básicamente. Es un libro apto para cualquier tipo de interesado en conocer el origen del universo y el lugar que ocupa la especie humana en este vasto espacio. El astrónomo José Massa busca explicar en términos sencillos cómo la historia del cosmos nos pertenece a todos los seres de este planeta. Tal como dice el título de este libro, Somos Polvo de Estrellas. Somos Polvo de Estrellas va en su onceava edición, lleva más de un año instalado entre los libros más vendidos en todas las librerías a nivel nacional y en él José Massa también aborda y hace divulgación científica en torno a la origen del universo. José Massa es premio nacional en ciencias exactas y lo que busca es poner al alcance del máximo público posible conceptos básicos de astronomía y astrofísica. Así que cualquiera que también esté interesado en acercarse a esta materia puede leer este libro y más aún siendo su autor un chileno que también es reconocido a nivel internacional por su aporte en esta área. ¿Cómo se aplica la ciencia en situaciones cotidianas? Eso es lo que nos pregunta Gabriel León en Ciencia Pop, ¿o no Milton? Así es, Gabriel León es bioquímico y profesor de la Universidad Andrés Bello y en Ciencia Pop busca acercar la ciencia al máximo público posible. En él se hace preguntas del estilo de por qué los tomates son rojos o cuál es la relación entre las palomas mensajeras y los misiles de guerra. Son curiosidades en el fondo del mundo científico y hace ese nexo que a veces vemos tan lejano entre lo que hace un investigador en un laboratorio, encerrado y quizás alejado un poco del público general y cómo sus descubrimientos se acercan o se relacionan con lo que usamos cotidianamente en nuestra vida diaria. La revisión del texto escrito por la doctora en astrofísica María Teresa Ruiz llega con nuevos datos surgidos en esta última década. Si quieres aprender sobre planetas descubiertos fuera del Sistema Solar o el moderno Observatorio ALMA, Hijo de las Estrellas, es el libro que tú debes correr a buscar. Nos presenta sobre todo el método a través del cual los científicos e investigadores han profundizado en el origen del universo y de la vida. Básicamente se centra en las características muy especiales que tiene Chile, sobre todo los cielos del norte de nuestro país, donde se han instalado algunos de los telescopios a través de los cuales se han hecho las observaciones y descubrimientos más importantes de las últimas décadas. Es este método, esta tecnología a la que nos da a conocer María Teresa Ruiz, una de las astrónomas más destacadas a nivel mundial, a través de su libro Hijos de las Estrellas. Las chicas son de ciencia es otro libro más que vuelve a entregar el valor de la mujer en los diferentes tratos de la sociedad, esta vez en el mundo científico. Así es Ricardo, las chicas son de ciencia nos hace una pregunta y es si sabemos realmente cuántos descubrimientos científicos se los debemos a las mujeres. Parte obviamente desde la primera mujer considerada médica en Grecia con acnodice y también llega hasta Rosalind Franklin, la química que descubrió la estructura del ADN, uno de los descubrimientos más importantes en el área de la ciencia de las últimas décadas. Aquí van a encontrar el perfil, la biografía, los descubrimientos de 25 mujeres de distintos países desde todos los tiempos que han hecho importantes descubrimientos en torno a la ciencia. Los leímos y ahora los recomendamos. El camino para que tú aprendas sobre ciencia está solo un paso de distancia. Así que ya lo sabes, las recomendaciones de esta semana ya están hechas. Ahora depende de ti que vayas a buscar estos imperdibles que no puedes dejar pasar. ¡Suscríbete al canal!